Barranca Bermeja será el primer ente territorial de Santander en adoptar una política pública de salud mental. De acuerdo al anuncio de la alcaldía distrital, esta nueva iniciativa propone la búsqueda del equilibrio y el bienestar humano encaminada al desarrollo integral de la comunidad. Esta política es muy importante porque la Organización Mundial de la Salud les ha dicho a los estados y a su vez a los territorios que si estos no promueven acciones para trabajar en pro de la salud mental, la ausencia de esta será declarada como una pandemia hacia finales del 2030. Por eso nuestro alcalde, bajo su liderazgo y su compromiso con el bienestar psicológico de la ciudadanía, ha llevado esta propuesta a feliz término para que ahora demos los debates necesarios en el Consejo. El secretario de Salud, Andrés Manosalva, comenta que el trato hacia la salud mental es de suma importancia, ya que de acuerdo a cifras obtenidas en el marco de la elaboración de la política pública de salud en el periodo 2016-2022, el municipio presentó un incremento en las consultas por ansiedad y depresión, asimismo como un aumento en los intentos de suicidio. Con esta propuesta tendremos un marco de 10 años que también será insumo para nuestro plan de desarrollo y líneas importantes como los centros de escucha, como los agentes comunitarios de bienestar psicológico y poder disminuir factores que inciden en el suicidio serán aspectos que en el nuevo capítulo tendrán una función relevante en pro del bienestar psicológico de los barranqueños. Es por esto que las entidades públicas han estado pendientes del desarrollo de la iniciativa, la cual busca orientar los programas institucionales en son de la convivencia, la prevención, la atención y la rehabilitación de asuntos de salud mental. Ascinamos la ponencia al Honorable Concejal Gabriel Borges de la Comisión de Obras. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? Que es darle celeridad en el Consejo, ya dentro de, si Dios quiere, unos 15 días, está aprobada en plenaria y pasará a sanción para que nuestro señor alcalde le dé la firma definitiva. La Administración Municipal se ha comprometido de esta forma con el bienestar psicológico de sus habitantes e invita a los ciudadanos a contar con la línea de atención cuando necesiten ayuda.